Amigos y colegas, yo soy Beatriz Cisneros y quiero aprovechar esta tarde fría de París para invitarlos a un gran evento que tengo en Veracruz, este 4 de junio con este Vela. No se pierdan porque quiero compartir con todos ustedes muchos tips, muchas cosas, aparte en su lugar, nos vemos este 4 de junio. Gracias por ver el video.